que este amor penetre hasta los huesos, hasta la médula que todo tu ser ame a tu pareja no guardar nada, decir todo a tiempo porque si el amor se sustenta en el diálogo y en la escucha, los problemas los sabrán sobrellevar yo Ricardo, te recibo a ti, Merci, como esposa y prometo serte fiel hasta el día en que muera Ricardo, ahora si, son marido y mujer puedes besar a tu esposa, demos un fuerte aplauso aplausos 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 aplausos